Yo, que siento suerte también, pero yo no me sané, 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 no me sané. No te falo casi, hey, oh mamá, quiero que venga mi mamá, oh mamá, quiero que venga mi mamá, oh mamá, pero que quiero que venga, que venga mi mamá. Oh mamá, quiero caber con mi mamá Oh mamá, quiero caber con mi mamá